¡Hola a todos! Un nuevo vídeo y este es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y es una noticia que estamos esperando ya todos porque por fin ya han informado ya directamente en la revista La Corocoro han desvelado nuevas cositas sobre Pokémon Sol y Luna que va a salir directamente a la venta esto es una de las primeras cosas que nos han anunciado, es que va a salir a la venta el 18 de noviembre saldrá a la venta, ¿vale? Pokémon Sol y Pokémon Luna seguro que ya habéis estado viendo por Twitter, por Facebook y todo, que se han anunciado los 3 Pokémon iniciales se han anunciado las carátulas de los juegos que en un anterior vídeo de la revista Corocoro se quedaban en blanco así que vamos a contar toda esta información que es muchísima información por fin tenemos ya los primeros detalles de Pokémon Sol y Luna ya sabéis los nuevos juegos de la séptima generación que se entrarán a la venta como ya he dicho el 18 de noviembre en América y el 23 de noviembre en Europa para la Nintendo 3DS y como ya he dicho dando inicio a una nueva generación que es la séptima generación os puedo contar que en esta nueva aventura tendrá lugar en la región de Alola una región claramente inspirada en Hawái con dos partes muy claramente diferenciadas entre la ciudad y una parte todavía más rural en la que comenzaremos nuestra aventura como estáis viendo en la imagen es increíble y bien precioso que es y como ya lo que todo nos gustaba de Pokémon X e Y es que nos podemos mover por la región controlando a un entrenador completamente personalizado y a nuestro gusto como ya os acabo de decir que ocurría en Pokémon X e Y y sin embargo en esta ocasión parece que este entrenador nunca se mostrará en su versión chibi del mismo y siempre lo veremos en sus proporciones reales es decir que no siempre vamos a verlo muy chiquinín ni nada de eso sino que un jugador normal ¿vale? es lo que viene a decir un poquito lo que he encontrado en esa información pero bueno lo que más nos ha gustado de todo esto es que nos han anunciado las dos nuevas carátulas de estos juegazos y están absolutamente impresionantes hay que decir que los diseños están bastante currados sobre todo el de Pokémon Luna está muy currado está bastante chulo hay un murciélago ahí bastante extraño por así decirlo pero bueno y como también hemos podido ver en... os dejaré en la descripción un vídeo que he encontrado en donde nos muestran toda esta información ¿vale? y en ese vídeo se pueden ver a los nuevos legendarios que protagonizan esta nueva aventura y los que como ya estáis viendo los que protagonizan los que están en las portadas de los propios juegos todavía se desconocen sus nombres oficialmente pero os recuerdo que os subió un vídeo y lo más seguro que se llama pues el de Pokémon Sol se llama Sol Galeo y el de Pokémon Luna, Lunala es lo que más o menos ya casi todo el mundo empieza a decirlo ya y puede que sea verdad o no pero bueno yo lo dejo ahí que todavía no son oficiales ¿vale? todavía se desconocen sus nombres oficiales pero bueno aparte de estas cositas que están impresionantes también además nos han presentado ya a los nuevos Pokémon iniciales pudiendo ver también en el vídeo al supuesto profesor que nos da a elegir entre uno de estos tres nuevos iniciales os estáis viendo el primero que está muy chulo no sé exactamente cómo se llaman ¿vale? no tengo idea de cómo... se llama Rollo que está muy chulo el primero que os estáis viendo es el primero que viene siendo el de tipo planta ¿vale? en este caso el tipo será de planta y volador ya sabéis que la habilidad es espesura y cuando ya sabéis que le queda poquita vida pues los ataques de tipo planta todavía tienen como más fuerza ¿vale? es lo que vienen teniendo siempre los Pokémon iniciales este pequeño y tierno amiguito de tipo como se trata de una lechuza será una de las nuevas opciones para poder elegirlo a través de estas nuevas aventuras en la nueva región y el Rowlet es el primer inicial de como ya he dicho antes de tipo planta volador luego el segundo estáis viendo que es un... así como un gatito de fuego está bastante chulo y como ya he dicho o sea bueno el tipo está bien claro que va a ser tipo fuego y su habilidad va a ser más llamas y luego el tercero se llamará Litten que como ya estáis viendo este pequeñito y simpático gato es la tercera opción que nos acompañará en toda nuestra aventura para descubrir nuevas especies Pokémon y como ya sabemos Litten como ya he dicho antes es de tipo fuego y luego el tercero que es el de tipo agua que está muy chulo la habilidad por supuesto tendría que ser torrente ya lo sabemos todos el tipo es agua viene siendo como un león marino o algo así aunque parece más como... como una foca o un león... tiene más pinta como una foca porque suele... el león marino suele tener los... los dientes suelen tener unos dientes así más para afuera así como los tigres de... los tigres dientes de sable entonces esto viene siendo como una foca y está como así como de circo porque es muy graciosa también la... la foquita esta a mí me encanta la foca se llama Poplío este simpático este simpático y tierno Pokémon marino será otra de las nuevas elecciones que nos acompañará durante... por el paraíso tropical sin olvidar como ya he dicho que es de tipo agua también os dejaré en la descripción el trailer promocional el trailer comercial de Pokémon Sol y Luna que directamente ha salido en Japón para anunciar estas nuevas ediciones os lo dejaré en la descripción para que lo podáis ver esta noche es lo mejor esto es lo que ha salido de la nueva información de Pokémon Sol y Luna y unas ganas impresionantes de que salieran cositas de Pokémon Sol y Luna por fin han salido y tenía ganas también de comunicarlas a vosotros aunque seguro que os habéis entrenado antes que yo y antes de que suba el vídeo pero bueno perdonadme si he tardado un poco más eso sí os quiero pedir perdón porque sé que en estas últimas semanas a partir de que ha empezado el mes de mayo no habéis tenido muchos vídeos en el canal os estoy contestando tarda los comentarios pero es que no me da tiempo a más ya sabéis que por las mañanas estoy haciendo las prácticas del ciclo y luego cinco buenas tardes tengo que hacer el proyecto y creo que el proyecto que he pensado era más complicado de lo que yo creía que iba a ser pero bueno al final le estoy sacando porque tampoco le voy sacando el proyecto y tengo que entregarle antes del 20 de mayo como ya estáis viendo en mi Twitter así que quiero pediros perdón pues que hasta el día 20 lo más seguro intentaré tener algún vídeo así grabado o lo que sea y subiéndolos pero hasta el día 20 que no termine el proyecto y lo haga todo pues todavía tendréis que esperar un poquito más eso sí la información de Pokémon Sol y Luna la tendréis aunque tenga que grabarlo medio dormida pero bueno eso lo tendréis ¿vale? y lo que quiero que me digáis en los comentarios es que tal os ha parecido esta nueva información y que os parecen sobre todo los tres Pokémon iniciales porque a mí el pajarito este de así de planta no es que me haga mucha gracia pero es lo que sí que más me gusta son los de fuego y los de agua y me va a ser complicado cuando tenga el juego elegir cuál de los dos voy a querer aunque lo más seguro que coja el de la foca la foca la foca es súper bonita pero bueno eso ya se verá cuando tengamos los juegos y también decirme cuál es de los dos carátulas de los juegos es la que más os gusta a vosotros ya lo digo yo que los diseños sobre todo el de Pokémon Luna está muy bien diseñado aunque es un murciélago que da miedo eso hay que reconocerlo y a mí me gusta más el de Pokémon Sol que supuestamente se llamará Sol Galeo pero bueno eso todavía no está oficialmente ¿vale? y no os puedo contar nada más eso sí os quiero volver a pedir perdón perdonad que sea tan repetitiva pero eso es que lo pide perdón porque hasta que no termine el proyecto no va a intentar estar como al 100% en el canal ¿vale? seguro que muchos de vosotros lo entenderéis porque seguro que no tenéis tiempo y van a ver todos los vídeos que están en el canal así que nada más espero que os haya gustado esta noticia y eso lo importante es eso que el 23 de noviembre los tendremos en Europa y el 18 de noviembre los tendréis en América una semanita antes así que mira eso que lleváis una semanita y eso no os puedo contar nada más os dejaré el vídeo en la descripción para que otros le veáis aunque lo más seguro que ya habéis visto el vídeo y no os puedo contar nada más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer lo que os digo siempre no olvidéis comentar las cositas y cosas parecidas esta nueva generación de Pokémon y nada más gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!